¿Por qué te alejas cariño tan lejos de mi alma? Sabiendo que tu retiro será mi desgracia ¿Por qué te alejas ingrato sin ningún motivo? Sabiendo que tu retiro será mi desgracia ¿Por qué te alejas ingrato sin ningún motivo? Mi corazón solo puede vivir a tu lado Ahora que me has renunciado firmaste mi muerte Eres injusto conmigo, yo jamás lo he sido Ahora que me has renunciado firmaste mi muerte Eres injusto conmigo, yo jamás lo he sido Para un gran amigo, el ingeniero Rubén Vilches López Y con mucho cariño para la arquitecta Laura Ceballos Soto Mi corazón solo puede vivir a tu lado Ahora que me has renunciado firmaste mi muerte Eres injusto conmigo, yo jamás lo he sido Ahora que me has renunciado firmaste mi muerte Eres injusto conmigo, yo jamás lo he sido No puedo olvidarte, no puedo dejarte Ese es mi destino, quererte y amarte No puedo olvidarte, no puedo dejarte Ese es mi destino, quererte y amarte Ese es mi destino, quererte y amarte